Aunque me considero un hombre muy feliz, quizá no lo soy del todo, porque tengo buena memoria. Lo primero que tiene que hacer es conocerte a ti, saber lo que tú quieres y lo que te hace feliz a ti. Porque si tú después, lo que te hace feliz a ti, intentas comunicarse a la gente que te rodea, estarás ganando en felicidad, y ganando en amigos, y ganando en futuro. Y lo mejor de la felicidad es el camino hacia ella. Porque si lo consigues muy rápido, se pierde también muy rápido. Y has vivido parte de tu vida conmigo, y yo te he dado algo a ti a lo largo de esa vida, aunque sea un trocito solo de felicidad, creo que a cambio solo te pido que compres el libro, que lo leas y que ayudes a Caritas y a Esleme, que es la forma que tengo yo de pagarle a la vida todo lo que la vida me ha dado a mí. ¡Gracias!